Así que ellos arruinan los momentos felices de uno Si, y uno no queriéndose reír, reír y ellos todos aburridos Guau, que? Adriana hizo eso Que ibas a decir Joel? Ves que eso es trabajo de ustedes Como, mira, como es lo mas facil Como es solo eso, solo de menear asi Por eso se vino usted para acá Según yo andaba bien el trabajador Pero nada que ver Si, por eso le he ayudado a jalar las boladas para allá Le ando echando agua, he andado comiendo y probando, degustando Soy crítico Lo mas facil viene a hacer lo que solo se calienta Yo practicamente no lo voy a comer, iba a venir Con razón anda ayudando a hacerlo mas facil Para que diga, ay gran trabajador se merece un plato de comida No, siempre iba a comer, porque la comida es para todos Ay no, que aburrido mene Uy mira, viste Viste que te dije Por tratar de ayudar Ve pues Nayali, va Ve pues A ver Es que huele como a hierro Es que a ver el arroz como va Como que podemos ver el pan Ah Ah, que lo vamos a ver Nayali Si, si, si Viste, huele como a hierro Uh, uh, uh Genre Agarra en la chuleta Fue la Nayali Ponete una curita que no te va a parar No la Es así, es guarutilla Mene Ponete una curita que no te va a parar de salir Claro, huele Y más que es En donde tenés bastante sangre Solo herirse Mira, ahora me herí Ve Ahora sí tengo razón de llorar Es la sanación que anda mirando Ya Esto quiere decir Me andar robando Fíjate Y ahí me estaban diciendo que Carlos también me dijo Ajá ¿Dónde está el pan de camarón? Me dijo Porque ya Usted ya se lo va a llevar para acá A ver Ahí le dio Qué bueno Qué bueno se ve Ay A la que no le guste mucho a la gente Así comemos nosotros Mira la de Ya terminaste los panes vos Sí, yo ya Sí Y los Y Pero no los he ido a poner allá Todito los bichos Han puesto ya La comida ahí Y ahí te voy a ayudar Con lo del pepino La verdura Y los Esas No Porque la mayones Ya se la puede No Yo ya estuve Ya Ya van a terminar pues tío Solo esta y otra más No Ah, pues ya van a terminar Porque ya hay varios invitados ¿Cómo está allá afuera? O que yo no he podido ni Quiero ir a ver Este Ya más o menos Ya hay bastantita gente ¿Como cuánta gente Calcula que hay? Como unas Veinte o treinta Veinte o treinta qué? Personas Ah, eso no es nada Es que yo le digo a la Nayeli Que vayamos a ver ahí En las mesas y todo Y me dijo No, todavía no Ah, sí pueden ir a hablar Con la gente Por eso Nayeli, veníte Vamos a ir hasta ahí A donde la gente Voy Ahí te vení ¿Cuánto va de carga? Hola ¿Cuánto va de carga? O sea, mire Solo voy a terminar este Este más Y lo corto Tío Este último Y No, te cansa para este Y otro más Ok, ok, ok Vamos a ver Que le haremos plática A la gente De mi tío Ah Pero lo que pasa Nos va a salir aburridos Como Henry Es que es de Y contar a las personas Cuántas hay Porque Nada queremos Mami, tío Dijo que como Cuántas personas hay Vamos a buscar mi pueblo Primero Y después Vamos a ir Sí, es que ya se ve Un poquito Porque va a estar Varia gente Mira Dígamelo, mami ¿Quién quiere? Sí, es que ya se ve Varia ¿Los plátanos? Sí, claro ¿Ve? Tu hijo ¿Y quién? ¿Quién lo trae? Tu mamá Tu novia Tu chava Hola Ay, qué lindo Hola, decí Hola, decí Hola Hola, la Yo te chuga Es hermano De sustito De toto Qué lindo ¿Dónde? Güepuchico Ya hay Varia gente Las voy a ir contando No, pero ahorita Sí, ya se miraba Varia gente Mira allá Quiero ver Un Tres Pero sí hay Como Un Sí Ya se miraba Sí, ya Yo pensé que Pensé que Solo Es que solo Estas mesas Vi yo Entonces yo dije No hay tantas Qué lindo Se miran Sí, se miran Bien Maldito Sí, hay Varia Como Unas Unas No, no hay Hay más De treinta Unas cuarenta y cinco No, hay más No, es que Cinco menos cuarenta y cinco Como cincuenta personas No, pero en las mesas No, pero en las mesas Ya se miran varias Así que Como unos cincuenta Vamos a ver Hay que decirle Como unas cincuenta Personas Tío Tío Cuarenta y cinco Como unas cuarenta y cinco A cincuenta Personas Ya hay varias Ya pueden hablar con ellos y todo Hablar no Pero así echarnos un vistazo No, yo digo Es que ahorita Que le saquemos plática Es que cuando pase así cerca La gente como que le dio pena Se taparon Sí Es que La tía Paquita Pueden hablar La tía Paquita No está ahí Quien está ahí Es la hija Aparece La tía Paquita Ahí está Dijeron que ahí estaba No, es que ¿Quieren ver lo que me digan ustedes? ¿Está bueno así? ¿O le da falta? Yo quiero que usted me diga Cómo está esto Mira A ver Es que está picante Es que está picante A mí también ¿Verdad que le da falta? Poner así Está durito Sí, le falta Un poquito Yo quería ver cómo está Un poquito más No, no tengo hambre No, que solo quería ver Cómo está de sabor Qué rico Me echó pollito ¡Ah! 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 ¿Está limpio, va? ¡Daisy, no! No Es así, está bueno ¿Qué está lo ganando? Téndemelo, ténemelo, ténemelo Téndemelo, ténemelo Dale, chale ¡Dame! Me echó pollito Está rico, chico Está riquísimo Ve lo que uno se gana Cuando uno no anda Robando comida Y como que no Vos estabas robando Oye Vos estabas robando También, dame Siguen robando camarones Ustedes No, no es camarón ¿Y hay elitornos? Así como con paciencia De los camarones Que vos te robabas Está picocito ¿Le voy a decir la verdad ¿Los tíos bien? ¿Los empezó a robar? ¿Lo veo cansadito, viejo? No, cansado No, aguitado Sí, porque ya está De papá Y esto me ha quitado Mucho tiempo Hay que bañarse Hay que cambiar ¿Verdad? Usted dijo que es muy temprano No, claro Que estaba muy temprano El problema es que Todos los fuegos Se acumularon Y todos estaban Porque por ejemplo El vapor Lo malo también La mona Y a rato Estaba esperando cocina A ver Yo estaba en mi pollo Toma No le voy a dejar Como está Ya todos Están ya Hasta la vez Es que así Ya acomodaron Todos los platillos O sea, usted falta Y la mona Creo Nayeli Vamos allá Pues con dónde Allá Oli Pero ve A mi tío Así ¿Puedo hacer tío? Con mi tía Jansi Posen Posen los dos Espérate Pero es que Sientra ahí Segurate que está caliente Dale ahí Ahí está Mira para el dedo Ponela Nayeli No, no salía Lo estoy haciendo Para que tuvieras Ahí está Ahí Vamos Vamos Mírala Ismari A ver si avanzó Ismari ¿Cómo va? La Ismari Miren ve La Ismari Es Ismari Va a terminar rápido Solo esas son pues No, no faltan ¿Cuántas le faltan? Ay, ya me está ayudando La Gladys Ah, juepuchica Si le faltan Un poquito le falta Ven y te vamos Estamos lígidos Yo no Estamos incontentos Estamos relajados ¿Qué? Ni has empezado Y yo te miro bien tranquilo Ey, ¿Quién soy yo? Diablo No ¿Quién soy yo? Huele pedo ¿Por qué están volviendo los pedos? Sí ¿Usted tiene su pedo? No, me toca ¿Qué pasó? ¿Querés hacer? No, yo estaba en preciso Como lo dejó la mona Veniste Veniste Vamos a ver Genyo Vamos a entrevistar a la gente Mi tío dijo que nos diéramos esa misión Sí, ya A ver Sí, está Lástima que es muy chido Vaya, ahorita ¿A quién quieres ir a entrevistar primero? Porque dijo mi tío Que nos demos esa misión ¿Te caigo mal? ¿Con palabras? ¿Te caigo mal o no? ¿Te caigo bien? Soltalo Soltalo, Marta ¿Te caigo bien? Erika, soltalo ¡Soltalo, Erika! Erika, soltalo, Erika Genyo Hacele coquilla a vos también Ve pues Genyo A ver Aquí Mire Bessi Ya rato Y no lo suelta Seguramente Seguramente Yo no venía haciendo nada de show Con la cama Sí, sí Yo así lo traía Bessi Venía Segura Seguramente Show Ay mamita Dos te hizo Este no te lo hice yo Y aceptando Con sinceridad ¿Te lo hice yo, Henry? Sí Ese Henry Lo hizo Va a creer que ahí abajo Cuando estaba Ahí va a ver Usted ve todos los videos Se supone No, usted ve todos los videos Vaya y va a ver Sí Sí Genyo se lo hizo A Genyo se lo hicieron A esta bicha se lo hizo Yo no Porque yo no ando Es que mire Pues pusieron ese reto De a ver quién Quien se tenía un chupón más grande Entonces viene la nadie Y se le encaramó Y un sol Y le hizo el gran chupón Yo si puedo Dijo No Es que a mi hijo Él me lo hizo Cajera también No, yo Hay gente que nada Que ver Nos mete A la Angie se lo hizo Henry A la Angie se lo hizo Henry Y a Henry se lo hizo la chiquita Mira Fueras cierto No dijera Que joder No, por eso mismo le dije Es que hay que hacer show Como venían haciendo show Vamos a ver Esto sí me cae mal Con chavroso Hola 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ah, hola Usted es papá de chico De chico De chico Usted es papá de chico De chico, chico El gordito Sí, el No sabía Hola Y esta niña Es fan de todas Ustedes Aquí nos tienen enfrente Ve Ahorita que nos tienen cerca Hablan con nosotros Miren Vaya Cami Un saludo Vaya Saluda la cámara Aunque sea Quiero ver Quiero ver Hola Oli No se tapen Un saludo Un saludo Un saludo Para tu mami Camila se llama Camila Sí Cami Así era yo Cuando estaba chiquita Y me ponían una cámara Vamos a ver 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 Te vieron Esa bebe A comer Qué lindo Hola ¿Cómo se llama? Quiero ver Espérate ¿Puedo chinearla? Uy Qué preciosa Niña ¿Quieres ver? Ay Ya te miro A vos Con un niño Así De la naye ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ponete A la pal De lleno Qué chula Pónete La pal De lleno Una foto Para la portada A ver ¡Gracias!